El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. No tengo ninguna vinculación con ningún consorcio de tiendas que importen de otro país, ni de tiendas que importen de la misma China y que se vean perjudicadas por nuevos modelos de negocio que han ido surgiendo y que le hacen a las personas tener acceso a productos más baratos. En mi viaje reciente a... ¿Cómo se llama? ¿Dónde yo voy siempre? A USA, a New Jersey. Estaba buscando una bolsa para el... Yo andaba con un codo hinchado. Una funda. Una bolsa para echar hielo. Y lo googleé, me apareció en el resultado una vaina que se llama Temu. 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 Me llamó la atención, descargué la aplicación, vi un montón de cosas, aparece de todo ahí, una vaina chulísima. Pero no hace sino hasta unos días que me encontré con un video en TikTok, donde una joven que se dedica al tema de los reviews de negocios y de tecnología desde México, contaba la historia de esta plataforma. Temu es como un chain, pero chain, para lo que tal vez lo dice en español. No me hablen mal de chain. Chain, chain, es como un chain, pero mucho más agresivo que chain, en cuanto a los precios que tú puedes encontrar las cosas y mucho más completo. Hay mucho más cosas. Acuérdate que chain hay lugares donde no tiene disponible muchas vainas que sí la tiene disponible en otras geografías. Hace dos años yo preguntaba, porque tengo tiempo oyendo hablar de si chain me enviaba directamente desde Estados Unidos, desde China a Estados Unidos, y averiguando, averiguando, chain tiene distribuido en todo Estados Unidos y ha ido abriendo con el tiempo centros de distribución. Pero la mayoría de cosas vienen de China. Se llama la aplicación. Temu y chain tienen una disputa de negocio bastante, ¿cómo se dice? Bastante sangrienta. Se han demandado y contrademandado porque chain acusa a Temu de que Temu le ha creado un modelo de negocio que es muy similar al de ellos. Y tú sabes que hay cosas como que se registran de ciertos productos, como que son marcas registradas. Y ellos dicen, del otro lado, se han demandado y contrademandado. Entonces Temu tiene ahora una nueva demanda contra la rival chain o Shein, como usted quiera. Esta semana se dio a conocer que en los mercados, que la cadena, la cadena no, la aplicación esta, la página esta, se están dando con las cajas y los cajones, porque dice sobre una vaina que señalan que el modelo de chain hacer negocio es medio, es medio al estilo de la mafia. El modelo de negocio de chain. Para quienes tal vez no saben quién es Temu, le leo un poco porque tiene que buscar en Wikipedia. Este es un mercado en línea, básicamente, operado por una compañía comercial china que tiene sede en Boston y en Dublin, Irlanda. Ofrece principalmente productos de moda, electrónica, artículos de uso doméstico. Ahí aparece de todo. Es como una tienda china a la que uno va. ¿Cómo se llama la que tú vas por la independencia? Fine Home. Fine Home. Yo voy a una que está por la Tania Mall, creo que se llama, que está en la Jacobo Masluta. Yo era reacio ayer en la tienda china. Mi amor, lo mejor que tú. Su modelo de negocio es un poco complicado de explicar, pero un día andaba buscando algo. Ahí apareció y ahora soy un comprador con su estudinario. Ve un día a Fine Home para que tú te dé con el guía. Ofrece también juguetes, artículos no alimentarios con grandes descuentos que en su mayoría se envían a los consumidores de diferentes países directamente desde China. Su sitio web, Temu.com, fue lanzado en septiembre de 2022 en Estados Unidos. Es la empresa hermana de Ping Duo Duo, una de las mayores plataformas chinas de comercio electrónico por número de usuarios. Y ambas plataformas son subsidiarias de PDD Holding, la cual forma parte de la bolsa de valores de Nasdaq en Estados Unidos y cotizó en julio de 2018. En este año, Temu tuvo ventas por 13 mil millones de dólares, tuvo ganancias, corrigo, por 13 mil millones de dólares y pérdidas de 3 mil 500. Y quienes dicen que tal vez su modelo se basa en subsidiar la pérdida para ir ganando mercado y luego, pues, que tenga un mercado cautivo. Pues, hay otra acusación que se le hace a Temu y es el de obtener información de los usuarios, incluyendo tarjeta de crédito, y venderla. Está mal eso. Pero yo creo que eso es más, estuve leyendo, creo que eso es más en la guerra de información y desinformación por la competencia, por otros grupos de intereses. ¿Por qué? Porque de verdad que ha sido una revolución y te digo que de los resultados que me aparecieron, que cómo es Google, a diferencia de República Dominicana, en Estados Unidos, tal vez quienes no han ido a Estados Unidos tengan una idea. Tú buscas algo en el buscador de Google o en el navegador de tu celular o de una computadora y Google te da el resultado. ¿De dónde está eso que tú buscas con delivery, con precio, tienda? En el caso de Temu, que están haciendo, me imagino yo, hay una inversión bastante grande para que aparezcan bien indexados ellos en los resultados. En el caso de Temu, de 10 resultados que me aparecieron como opción en la primera línea, de 10 resultados, 5 eran de ellos. Ah. O sea, que ellos están bastante agresivos en ese tema. Y Amazon, Walmart y Target, ellos están acelerando las entregas, tratando de sobrevivir frente a rivales como Chain, Chain, para que la gente no diga que lo estoy diciendo mal, y Temu. Y ahora me he dado cuenta porque pedí un libro hace apenas tres días y el libro ya está en el almacén de EPS en Miami. Pero pedí un swap la semana pasada. Oye, yo compro swap por Amazon. Un swap. Un swap, mi amor. Yo no lo puedo creer, mi amigo. Claro, te lo juro. Yo te voy a buscar un día. Lo que pasa es que el swap que yo quiero, no lo he comprado todavía porque... Yo quiero disponer contigo una tarde. Ajá. Lo vi. Para que nos sentemos bien. Para que salgamos de los chinos. ¿Cuál es el swap que tú quieres, mi cielo precioso? No, el swap que yo quería no lo tenía en los chinos. Ok. ¿Cuál es? Entonces... Que se seca con el pie. Exactamente. Compró un swap en Amazon y el swap ya también llegó. Lo cual... Por eso es buena la competencia. Y se va a poner más sabrosa con el tiempo. Dice que Walmart, Target y Amazon están totalmente comprometidos en la guerra del transporte marítimo. Una medida que, según los expertos minoristas, le ayudará a mantener una ventaja competitiva frente a minoristas chinos de bajo coste como Chain o Temu. Para Walmart y Target, su inversión también tienen como objetivo reducir la brecha en la velocidad de entrega con Amazon. Rápido. Que ha establecido el estándar para el envío rápido y sigue siendo el rey de la velocidad. En New Jersey hay una cadena de supermercados que se llama Shop and Ride. Así es que se llama, ¿verdad? Chopperite. No, nunca lo he escuchado. Sí, que hay muchísimos. Y cuando tú compras, tú buscas algo, te sale... ¿Cómo que se llama? Shop and Ride. Una vaina, así que es ello. Y ellos también están en esa vaina de que te mandan hasta dos tomates que tú pidas por delivery. Ellos tienen como centro de distribución en sitios estratégicos, como almacenes más o menos. Creo que la pandemia trajo eso, trajo de que las aplicaciones como Uber, DoorDash y otras aplicaciones que uno utiliza para pedir cosas, dependiendo de donde uno esté. Aquí en República Dominicana estamos un ching todavía crudos con eso. Atrás. Las grandes cadenas de supermercados no han podido responder con agilidad a las necesidades del momento. Bueno, solamente yo, no, hace dos años, tengo una amiga que ella hacía la compra de su casa por pedidos ya y lo hacía a Lole y llegaba como un lapso de una hora y media, dos horas. No sé ahora cómo están las otras. Yo no he hecho nunca compras, siempre estoy en casa que alguien lo hace, pero que todavía está muy lento. Te digo que yo pedí una vaina, fue algo que me pidió la esposa de mi buen amigo Meco el día que yo regresaba para acá y llegó en diez minutos. Al ratico. Al ratico. Así yo cuando estaba allá. A un supermercado, ese que estoy diciendo, Shopping Ride, Chopper It, que es ello. Y de hecho, cuando yo estaba allá ahora en Orlando, viví la experiencia, como no vivo allá, yo pedí algo y lo pedí en la mañana y en la tarde y ya estaba ahí. Y digo yo, oh. Peter decía algo que, tú decías algo así sobre los centros de distribución que son vitales, pero también los resellers que tiene Amazon dentro, que también juegan un papel dentro. Dice que los paquetes de Amazon han llegado a la puerta de los clientes Prime, incluso más rápido este año, bajo el nuevo modelo de distribución de la compañía, que divide el país en ocho regiones y envía predominantemente artículos desde almacenes en esa área. Y eso ha hecho que las cosas lleguen más rápido también. Quiero que una pregunta, porque yo creo que me lo sé todo de Shane, no me lo sé todo. Yo necesito algo para mi viaje, que me voy el viernes, pero no me voy a durar una semana. Entonces, yo lo que digo es, yo quería pedir algo para que me llegara a casa de mi hermano, pero yo no sé en qué tiempo me llegaría. Te lo dice ahí el shipping. Pero si yo lo pongo Dick Express, me llega como el 27. Loco, yo vengo como el 29. El caso, la semana, el año pasado, el antepasado, yo descubrí igualmente googleando esta aplicación. Buscando una vaina. Yo estaba buscando, creo que era algo de ropa. Me apareció de los resultados Shane. Yo descargué la aplicación en mi Android y ahí empecé a ver. Y ellos tenían por Thanksgiving, en el 2021, un envío de 24 horas. Y yo me preguntaba, porque ya yo había escuchado a alguien hablar de eso, de chin, de chin, de chin. Y yo hice la conexión de ellos, porque si esto llega de China, es muy difícil que lleguen 24 horas. Y ahí yo preguntaba. Ya tienen warehouses allá. Yo preguntaba, ¿tiene Shane en Estados Unidos warehouses? Así que te envíen las cosas porque estaban ofertando eso. Pues, en el caso de Temu, ellos presentaron una demanda contra Shane por supuesta intimidación al estilo mafioso. El minorista en línea está demandando a la marca de moda rápida, Shane, por supuestamente. Mira, es lo que me está pasando la gente. Por supuestamente, la demanda también alega que algunos proveedores que trabajan para ambas empresas fueron detenidos en la oficina de Shane hasta 10 horas. Ambas empresas enfrentan investigaciones en curso del Congreso. En el caso de Temu, hay una, y ahí lo decía yo, con lo álgida que está la competencia en Estados Unidos, se dijo hace unos meses que Temu estaba robando información de los clientes. Y muchos grupos de consumidores, que son asociaciones de consumidores, etc., estaban alertando sobre la confiabilidad que se pueda tener, porque esta gente, al parecer, también están vendiendo información. Y lo que la gente no sabe es que el bien más valioso que existe hoy en día es la información sobre usted. Google vende información sobre usted. YouTube, bueno, eso es Google, Meta. Meta es que se llama la empresa. Meta es Facebook. Alphabet. Alphabet vende, Meta vende información. Hay muy pocas empresas como Apple, por ejemplo, que Apple no vende su información, pero la utiliza. Para su propio provecho. Sale información sobre usted. X Video vende información suya. Pornhub vende información. El negocio de hoy en día es la información. Y al parecer, esta gente está haciendo lo propio. Y eso es lo que se ha denunciado. De hecho. Hay acusaciones, contra acusaciones, señalamientos, contra señalamientos. Y pudiéramos decir que esto puede tratarse de una guerra de desinformación por el mismo tema. Bueno, Amazon también vende información suya. Mire, todo el mundo vende información suya. Y de hecho, hay una aplicación, se llama PatPat, que es como de la misma gente de Shane, que es de ropa de niños, que él tiene lo mismo, lo mismo cosa, pero orientado a niños. Y hay un modelo de negocio que se está utilizando en los últimos meses, que son personas que se afilian a Shane. Y en lugar de tú comprarle directamente a Shane, tú me compras a mí, Shane se encarga de mandarme todo eso a mí, sin costo. Y ellos con eso, no sé, me imagino que es por el tema de evitar tantos usuarios, sino que tener usuarios fijos. Mira, aquí veo en Temu una oferta de un taladro de masajes, un mini masajeador, por $22.97. Y todo lo que tú buscas aquí aparece súper barato, de todo. Sí, está muy buena la aplicación. Mira la bolsa que yo buscaba y $3 costaba. Yo di $17 en una CBS por esa vaina. ¿Por una bolsa? $3 bolas. Para que me dieran bolsa fría a mí. Bolsa fría. Pero es que me estás diciendo aquí que la calidad de Temu no es muy buena y que las cosas se rompen fácilmente. Todos los chinos se rompen. Claro, y todo depende de cómo tú lo cuides. Pero, por ejemplo, yo que he pedido en Shane, o sea, mi vida es, mírame, mi vida, mi vida es Shane. O sea, mi corazón es Shane. Yo en Shane compré un abrigo. Y pocas cosas se han roto. Yo, para comprar ropa, yo, nadie, a mí, Alberto Vargas, me saca de Marshall. Con Marshall y la visa americana, tiendas como Pull&Bear, Sara, ¿cómo se llama la otra aquí en República Dominicana? Por el 21. No, nunca compré ahí. ¿Cómo se llama la? Old Navy. Vaina, si es la tienda que está aquí, perdieron un cliente en mí porque yo espero cada vez que voy. Marchal. Pues yo di cinco dólares por un pantalón, que el precio regular aquí es casi treinta y cinco. Siempre Marchal, siempre Bullington. Bullington, TJ Maxx, Ross, Vaina. Entonces, yo tengo un problema, que yo en eso soy como las viejas de antes. A mí me gusta manosear la mercancía. Y va donde tiene un letero rojo que dice Clearance. Amigo, mira, te voy a buscar, Rob, y tú me vas a decir cuál tú quieres y te lo voy a pedir. No, yo pedí un abrigo, me salió muy bueno en Shane. Yo lo pedí estando en Estados Unidos para probar la vaina esa. Muy chulo, es el que yo uso, el coat de lluvia que yo uso, rojo. Así es, rojo. Está muy chulo, muy bueno. Me preguntaron si usted lo ha pedido ya. Si usted lo ha pedido ya, a mí, no jodas tú, maldita sea. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Oh, yeah. No. 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 Gracias por ver el video